Miro tus ojos si no eres feliz y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir Desde tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Lo haré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre Lo haré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste